Hola, hola niños. Hola, hola chicos. Disculpen que me tardé en iniciarlo, pero seguíamos con otro curso. Hola, hola. ¿Cómo fue tu día, chicos? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Trabajaron? ¿Durmieron? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Fernando a la playa? ¿Cumieron rico? Ok, well, let's start. Voy a comenzar la clase porque hace las 4-3-6. Don't worry about the five minutes that we are missing. We are going to have them, okay? Don't worry. We are not going to lose any time. So, I'm going to present to give the presentation. Let me know, sorry, if you already, if you can see here the presentation. Can you see the presentation, guys? Chicos, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, sí. Ok, thank you, thank you. Ok, guys. Again, welcome again to your class. Today is our third day of classes. Sorry, I'm turning off and on the camera seconds and seconds because it has a couple issues. So, I'm still here. And today we are going to learn demonstrative determinators. And we are going to learn yes, no, and where questions would be. Vamos a aprender de los determinantes demostrativos y las preguntas de sí, no y dónde utilizando el verbo to be. Estas son las primeras dos temáticas de la segunda parte de la sección que tienen en su plataforma, okay? Just for letting you know. So, it is already time. Let's begin. As every day, I'm going to present to you the agenda for today. And the agenda, we have four points. The warm-up, which is a game. The grammar point. We have the use of yes, no, where questions, plus B. And we have the practice time. Ok, so let's go ahead and start with the warm-up. So, today we are not going to have a lot of exercises as we do usually. However, we are going to have a game right now. The game is called Create a Story. Vamos a crear una historia, okay? In this one, I really need your participation. De verdad, necesito que por favor me abran la cámara y me participen. A menos que me hayan reportado que no la pueden encender, que tienen issues o que no pueden hablar. I'm going to ask you for your participation, okay? Remember, there is a must during this course. Es parte de su nota la participación, ¿sí? So, we are going to have the warm-up activity and we are going to create a story. What we are going to do. Vamos a crear una historia. Ustedes, yo voy a empezar diciéndoles una frase y ustedes van a seguir a manera de contar una historia. La historia tiene que ser creativa. Tiene que ser loca, okay? Que si yo empiezo con que un perro se durmió y me van a decir que hay un arco iris, it's fine, okay? You can say it in Spanish. You can say it in English. It's totally fine. Don't worry about it. Okay, así que vamos a comenzar. Quiero que sean creativos y quiero que todos abramos la cámara y el micrófono cuando les vaya diciendo, ¿sí? Okay, Connie está en el trabajo. Okay, Connie, no te preocupes. Gracias, ¿sí? Okay, let's start. Voy a comenzar yo. There was a princess that lived in Cojutepeque and she loves eating chorizos from there. Había una vez una princesa que era de Cojutepeque y le gustaba comer chorizos de ahí. Okay, let's go with Susana. Vamos, Susana. Me lo pueden decir en español y yo te lo voy a decir en inglés y tú vas a repetir, ¿sí? Okay. Había una vez un gato. Recuerda que tenemos que continuar con la frase que yo le di, ¿ok? Ah, perdón. Vamos a continuar todos con la historia. Let's go. A la princesa le gustaban los chorizos y bailar en el carnaval. Okay, repeat. The princess loved. The princess loved. The chorizos. The chorizos. And dancing. And dancing. And the carnival. In the carnival. Very good. Okay, vamos con Jorge. Jorge Alberto, ¿estás por ahí? Jorge Alberto, sí. Presente. Okay, let's go. En ese carnaval iba a perder los chorizos por andar bailando a la princesa. Okay. Encontró a un amigo y se lo dijo. Okay, repeat. The princess were almost. The princess was almost to lose the chorizos. The chorizos. Because. 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 She was dancing. He was dancing. But. But. She found a friend. She found a friend. Okay, good Jorge. Vamos con Ana Lucía. Thank you. ¿Estás on mute? Okay, vamos Ana Lucía. Sí. El amigo se llevó los chorizos para su casa y se los comió su perrito blanco. Okay. The friend took the chorizos. ¿Perdón? The friend. The friend. Took. Took. The chorizos. The chorizos. And gave it. And gave it. To his dog. To his dog. Blanqui. Blanqui. Okay. Let's go with Carlita. La princesa, después de que el rito se comió los chorizos, salió corriendo. Okay. After the dog. After the dog. Eight. Eight. De chorizos. De chorizos. Start running. Start running. Okay, good. Vamos con Oswaldo Areval. La princesa se fue para bailar con los amigos. La princesa se fue a bailar con los amigos. Sí. So the princess went to dance with their friends. Good. Vamos con Nellen. La princesa, a pesar de que le gustaban los chorizos, no se los pudo comer porque estaban arruinados. Okay, lo voy a hacer más pequeñito por el tiempo. Even. ¿Perdón? Repeat. Even. Even. The princess. The princess. Love the chorizos. Love the chorizos. She couldn't. Couldn't eat them. Eat them. Because they were bad. Porque estaban malos. Because they were malos. Good. Vamos con Jorge Obdulio. Vamos a hacer frases más cortas, chicos, por el tiempo, ¿ok? La princesa nuevamente fue a comprar chorizos. The princess went again. The princess were there. Went again. Went again. To buy. To buy. Chorizos. Chorizos. Okay, good. Vamos con Jenny y Carolina. Me he perdido porque no me podía conectar. No sé. Okay, Jenny. Tranquila. Tranquila entonces, Jenny. Vamos a esperar al final. Sí, tranquila. Thank you. Vamos con Dori. Gracias. Vamos, Dori. También yo porque igual ingresando voy a Glyn. Okay, okay. Tranquilo. Tranquila, no te preocupes. Francisco, tú ya estabas aquí, creo yo, ¿verdad? Ingresando voy por el momento. Ingresando. Okay. Tienen que continuar la historia. Es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que terminar la frase de la historia. Por ejemplo, Jorge nos acaba de decir que la princesa se volvió a ir a comprar más chorizos porque le gustaban, ¿ok? Entonces, tienen que ustedes seguir con la historia. Tienen que seguir creando la historia hasta que lleguemos al último. ¿Sí? Okay, quiero ver. Andrew quiera participar. Vamos, Andrew, para que tus compañeros vean un ejemplo. El otro día la princesa se fue a la fiesta y se durmió en el baño. El otro día la princesa se fue a la fiesta y se durmió en el baño. Okay, ahora sí, quiero ver. Vamos con Francisco, ¿ahora sí? No, okay, tranquilo. Henry. La princesa tuvo que tomar pastillas para que le pasara el malestar. The princess had to take pills for her pain. For her pain. ¿Cómo? Good. Vamos con Doris, ¿ahora sí? Estoy perdida aún todavía en el tema. Okay, Doris, tranquila, okay, tranquila entonces. No te preocupes, solo escucha la historia, ¿sí? Okay, quiero ver. Jennifer estaba aquí tempranito, si no me equivoco. Jennifer. Hola. Okay, Jennifer, go ahead. Solo tenemos que seguir la historia. Sí, solo tenemos que seguir la historia. ¿Cuál fue la última que dijera? Que se sentía mal y que se fue a comprar pastillas para el malestar de la princesa. ¿La princesa se recuperó? La princesa se sintió mejor. ¿La princesa se sintió mejor? ¿Felped mejor? Good, okay. ¿Alguien que quiera ver Jason estará por aquí? ¿Emerson o Connie que quieran participar? ¿O Jacqueline? Henry, dime. Y vivieron felices por siempre. And they live. And they live. Happy. 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 Ever. Ever. After. 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 Okay, guys. Very good. Aplauso para ustedes. Miren, empezamos con chorízate con jutepeca y terminamos que la princesa vive feliz para siempre con pastillas. Okay. Very good, guys. The end of the Shrek movie. Exactly. That is true. Okay, guys. The reason why I love doing this kind of games is because you practice your speaking and you practice your pronunciation and the context of the things. Me gusta que hagamos esas dinámicas porque ustedes practican la pronunciación, ustedes practican el habla y ustedes practican el contexto. O sea, me gusta de que ustedes llevaban un orden cronológico, ¿verdad? Que sí tenía sentido lo que iban diciendo. Que comenzamos con chorizos, pero tenía sentido que después se fueron con el perrito, que entonces la princesa se enojó. Todo tenía sentido, ¿ok? Así que very good. Vamos a estar haciendo estas actividades para que ustedes hablen más y se despierten más, ¿sí? Así que vamos a continuar con lo que sería el tema de hoy, ¿ok? Today we are going to see demonstrative determinators. These ones, eso los usamos para cuando nosotros queremos enseñar algo y demostrar que tenemos algo cerca. Esto los usamos para cuando tenemos objetos cerca o lejos y los queremos decir. Pero no vamos a decir el teléfono, sino que esto lo sustituye. Por ejemplo, these, repeat, these. Ok, guys, ábranme los micrófonos y me van a decir, los quiero escuchar. Good. These. 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 That. That. These. That. These. Those. Those. Good. Ok, vaya. Ahora cerramos los micrófonos y les voy a explicar por qué. These es algo que utilizamos para decir que esto está acá. For example, this is my phone. Why I'm using this. Because I have it here with me. ¿Por qué estoy utilizando this? Porque lo tengo aquí conmigo el teléfono. Y porque es uno. Es un teléfono, por eso usamos this. Luego tenemos that. That es algo que nosotros tenemos lejos y es una cosita. Eso o aquello. Ese es mi ventilador, el que está por allá. Esa es mi amiga, la que está por allá. Luego tenemos these. These. Le hacemos el sonidito diferente. And that one, we use it when we have a lot of things here. Cuando tenemos más de una cosa acá. These are my favorite things. Estas son mis cosas favoritas. Tengo dos de ellas acá. And we have those. Those es para cosas lejos. Personas que estén lejos, pero son más de una. Ok. Los determinantes demostrativos en inglés no nos importa si es mujer o es hombre. Lo que nos importa es si están en singular o plural. Cuánto sea. Ok. Luego tenemos these. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia del hablante. This vase is very expensive. Este jarrón es muy caro. Y si ven, lo está tocando porque ahí nomás lo tiene. Luego tenemos these, que son estos. Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia del hablante. These shoes are old. Esos zapatos son viejos. Estos que tengo acá puestos. Luego tenemos that. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento, pero hay cierta distancia. Está un poquito lejos. That boy is my cousin. Ese chico es mi primo. Y tenemos those. Cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a cierta distancia del hablante. Those toys are dirty. Esos juguetes están sucios. Ok. Repeat. These. These. That. That. Those. 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 These. 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 Very good. Ok. Ahora vamos a ver si me han entendido. Vamos a hacer un ejemplo. Let me see. Andrew. Can you give me an example using one of these demonstrative determiners? Puedo usar cualquiera. Whatever you want is fine. Yes. Ok. This is my jacket. This is my jacket. Very good. ¿Por qué utilizaste this? Porque la chaqueta la tengo en la mano. Exacto. Entonces la estoy enseñando. This is my jacket. Ok. Very good. Ahora quiero ver. Nos va a ayudar. Francisco. Can you give me another example? Using any of this. El que tú quieras. This is my books. This are. Recuerda que cuando usamos un plural. Vamos a utilizar. Are. Esto porque vamos a usar are, chicos. Porque acuérdense que estamos haciendo el uso del verb to be. Y cuando vemos el verb to be lo estamos usando en. Será persona. Ok. En plural. Very good, Francisco. Veamos a ver. Jacqueline, ayúdame tú con otro ejemplo. This is my pen. This is my pen. And you have it in your hand. Right? Lo tienes en tu mano. Good. Very good. Let's go with Oswaldo. Oswaldo, can you give me one example, please? Yes. This is my phone. This is my phone. ¿Dónde tienes tu teléfono? En la mano. Good. Class for them. Andrew, dime. It's correct. In those boys. They're my. They're. O sea, eso. Usar el tos como para decir esos niños. Ok. Those boys. Those boys. ¿Cuál es el que se utiliza? Estamos utilizando plural. ¿Cuál usamos? El they're. Utilizamos are. Recuerda, aquí no utilizamos they ni nada porque ya estamos usando those. O sea, acá no utilizamos they are, sino que solo utilizamos are. Entonces, those boys are. Are what? Students. Are students. Entonces, se quita, por así decirlo, como por ejemplo, lo que estábamos utilizando ayer, el they're, el are, desaparece y solo usamos el tos. Exacto. Eso desaparece porque acá es un determinante posesivo. Con eso estamos diciendo que yo lo tengo. Por eso usamos they're y todos esos, ¿verdad? Acá estamos demostrando algo porque lo tenemos aquí con nosotros. Esto no necesariamente me pertenece, sino que este es un teléfono que yo tengo aquí. No necesariamente me pertenece o no, ¿verdad? Y las personas que yo estoy señalando tampoco me pertenecen. Entonces, por eso quitamos el they're y solo utilizamos en sí el auxiliar del verbo to be. Ok. Muy bien, Andrew. Connie también tenía la mano levantada. Dime. Ok. 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 Esta es mi cartera. No sabría decirle cómo tengo que decir. Ok. Esta es mi cartera. La cartera la tienes contigo. A la par. Sí. Sería, this is my, let me see, how do you say cartera? When I see guys, because I don't remember. Mi cartera. This is my red key. This is my wallet. Ok. Let's say wallet. This is my wallet. Very good, Connie. This is my wallet. ¿Por qué? Tenemos ahí la cartera y usamos this porque la tienes contigo en ese momento y es una. Very good. Henry. Let's go, Henry. This is my password. This is my password. Why are you using this? ¿Por qué estamos utilizando this? Porque lo tengo a la mano. Exacto. Very good, guys. Ok. Anyone else that wants to give an example? Jenny. Let's go. If that dog is mine. Again, repeat it again, please. That dog is mine. That dog is mine. Good. Where is the dog? ¿A dónde está el perro? En mi casa. Ok. So it's not with you. So you're using that. Good. Because has some distance. Porque tiene distancia contigo. Muy bien, Jenny. Very good job. Ok. Anyone else that wants to try, guys? ¿Alguien más que quiere intentarlo? Ok. Very good. Any question? ¿Tienes alguna pregunta? Ok. Henry, dime. Que yo lo estamos haciendo uso del this, pero no de los demás. Ok. Hagamos ejemplos con los demás. Very good. Let's go. Veamos con that. Ok. Hagamos uno con this. Any example, guys, using this? Please. Andrew, let's go. I have an example for that. Okay, let's go with that. That cat is of my brother. That guy is my brother. No. That cat is of my brother. You said cat, the gato? Yes. Cat. That cat is my brother. That cat is from my brother. Yes. Yes. Ok, good. Este gato es de mi hermano. Very good. Anyone else that wants to give an example using this? Jennifer Gomez, ayúdame con un ejemplo de this, por favor. Podría ser, these are my flowers. Good. Very good. Estas son mis flores, porque las tienes contigo en este momento. Andrew, let's go. An example with those. No. Ni me ya fui, acá tenía la mano arriba. Está rica. Okay, si no, Henry. Henry, tú tenías la manita arriba. Let's go, Henry. Podría ser, these, these, ¿cómo se llama? Audiculares, audífonos. Headphones. ¿Qué es? My sister. Okay, these are my sister's headphones. Thank you. Estos son los audífonos de mi hermana. Acá, chicos, ¿por qué estamos utilizando this? Porque los audífonos, a pesar de que se escriben en plural, sabemos que los audífonos solo es uno, ¿verdad? Solo es un par de audífonos. Entonces, por eso lo estamos utilizando como un singular. Very good. Okay, guys, any question o quieren más ejemplos de esto? Entendible. Entendible, sí. Clear? Nice. Nice. Good, eso, muy bien. Okay, let's go right now. You already take a screenshot. ¿Ya le tomaron a screenshot a los ejemplos? Tomen la captura porque les van a servir para la práctica. Listo. Okay, let's go then. And we have the next topic that we are going to have, which is yes, no, and where questions would be. Okay, en esta, chicos, sí quiero que me presten bastante atención porque es relacionado a lo que vimos estos días. Entonces, estas preguntas se utilizan literalmente para preguntarle a alguien cualquier cosa. Y muchas veces las utilizamos para preguntarle a la gente si estas cosas son de ellos. Pero son cosas que tenemos en las manos. Por ejemplo, Is this your wallet? ¿Esta es tu billetera? Yes, it is. No, it's not. No, no es mi billetera. Sí, sí es mi billetera. Les voy a explicar cómo lo formamos. ¿Recuerdan que cuando nosotros decimos en una oración normal? This is my wallet. Esta es mi billetera. Eso es lo que decimos cuando decimos que esta es mi billetera. Cuando nos preguntan, lo que vamos a hacer es cambiar el orden. Vamos a hacer, Is this your wallet? Esta es tu cartera. Acá, this is está al principio. Acá, el verb to be, que es is, lo estamos cambiando de lugar. Are these your keys? Estas son tus llaves. Yes, they are. No, they are not. ¿Cómo diríamos si no fueran, si estuviéramos diciéndolo, verdad? Como una oración. These are your keys. Esto diríamos si fuera una oración. These are your keys. Estas son tus llaves. Are these your keys? Estas son tus llaves. Acá lo único que vamos a hacer es cambiarles el orden, ¿ok? Solo vamos a tomar el verb to be al principio y lo que estaba antes va para la parte. Es súper easy. Es una regla. Y luego tenemos preguntas con where. Where significa a dónde. Porque a veces cuando nosotros vemos que hay cosas cerca o lejos, tenemos que preguntar a dónde están, ¿verdad? Hey, where is your wallet? Oh, it's in my pocket. Oh, está en mi cartera. Where are my keys? Hey, ¿a dónde dejé mis llaves? They are on the table. ¿Ok? Acá es diferente. Porque en estas cuando usamos where, vamos a dejar siempre el verb to be después. A estas se le conocen como WH questions. Ok, entonces siempre va a ir WH question plus verb to be, que es el verbo to be, plus el complement. ¿Cómo se forman? Where is your computer? ¿A dónde está tu computadora? Where are your dogs? ¿A dónde están tus perros? Acá tenemos where, que sería la WH, is, que es el verb to be, y your computer, que sería el complemento de la oración. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo esto, chicos? ¿So, so? Perdido. ¿Quién está perdido? Henry Pérez. Ok, Henry. ¿Qué preguntas tienes? Que, o sea, me confundo en la manera como. Ok, va. Vamos a comenzar. Ok, va. Las 10 y no questions las utilizamos para preguntarte si algo es tuyo o dónde está algo. ¿Sí? Is this your wallet? Esto se forma al tener el verbo to be y lo que acabamos de ver, que son el this, those y todo, ¿verdad? Entonces, lo formamos utilizando el verb to be, que es R, U, A, R, is. ¿Te acuerdas de eso que vimos a tiar? Sí, sí. Ok. Entonces, utilizamos el verb to be y luego utilizamos el demostrativo. Le voy a poner que es lo que acabamos de ver. Y luego le ponemos el complemento. Entonces, ¿qué se forma? Is es tu verb to be. ¿Verdad? This es lo que acabamos de ver porque estamos hablando de esta, ¿verdad? Y wallet es tu complemento. Is this your wallet? Así lo vas a formar. Es como una fórmula, si lo quieres ver así. Ok. Ok. Y con el where es lo contrario. La fórmula que vamos a utilizar con el where es where, que es la pregunta, lo que nos va a decir que estamos preguntando, is, que es el verb to be, y el complemento. For example, where is your wallet? Where es lo que nunca te va a cambiar. Where siempre lo vas a tener al principio. Is es tu verb to be. Y al final le pones el complemento. No sé si ya te quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. Anyone that has any other question? ¿Alguien que tenga otra preguntita? ¿No? Yes, teacher. No, teacher. Sí, ¿quién me dijo teacher? Teacher, yo. Dime, Yatalie. Pero ahí en donde está where también puede estar how o why. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, Yatalie. Vamos a pasar a eso que nos está preguntando, Yatalie. ¿Qué? Estas, yo les dije que se llamaban WH questions. Ustedes en su plataforma únicamente tienen las where questions. Solo tienen where. Sin embargo, estos tipos de preguntas se les conoce como WH porque todas comienzan con doble H por lo general. Y son bien fáciles de memorizar. Esas son súper fáciles. Entonces, ¿cómo las creamos o qué significan? Vamos acá. Who es quién. Estamos cuando preguntamos por alguien. Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Who. What. Estamos preguntando qué cosa. O cuál. Cuando decimos when, estamos diciendo cuándo. Estamos hablando de tiempo. Cuando decimos where, que ya lo vimos, estamos buscando dónde. Un lugar. How. How. Estamos preguntando cómo. Cómo la manera. Cómo. La manera. Y why. Estamos preguntando por qué. Para responder al why, vamos a decir because. Cuando nos digan why this, no vamos a decir why this como una respuesta. Decimos because tal. ¿Ok? Entonces, repeat after me, guys. Who. 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 What. Who. What. What. When. 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 Where. Where. How. Car. How. Why. Why. Because. Because. Very good. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a crear acá? Ok. Ahí estamos. Ok. Ahora, vamos a ver cómo armamos las oraciones. Yo les dije que para armar la oración, primero usábamos este complemento que tenemos acá. Con el verbo to be y el complemento. Entonces, ¿cómo vamos a armar estas preguntas? Por ejemplo. Who is your best friend, por ejemplo. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Sí? What. Estamos preguntando por una cosa. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Estamos preguntando por una cosa. When. Estamos preguntando cuándo. ¿Cuándo va a pasar? En un día, en una fecha, en una hora, cuando sea. Por ejemplo. When will be. No. When is going to be. Vamos a usar para que lo vean. To be the premiere of Mario Bros. When is going to be the premiere of Mario Bros. ¿Cuándo va a ser el estreno de Mario Bros. De la película? ¿Ok? When. ¿Cuándo? Where. Ya lo vimos que es un lugar. Where is my car. ¿A dónde está mi carro? Se lo robaron. How. ¿De qué manera? How are you. Podemos hacer, por ejemplo, cómo estás. Porque es una manera en la que estamos. Y why. Why are you so tired. ¿Por qué estás tan cansado? ¿Ok? Vamos a ver. Did you get this? I mean, ¿entienden las preguntas y lo que significa cada pregunta, chicos? ¿Sí? Yes, ok. So, I'm going to ask you every question and you're going to answer. Vamos a ver. Jorge, Obdulio. Who is your best friend? My friends. Guillermo. Ok, let's go. So, my best friend, porque estamos hablando de tu mejor amigo, is, que es el verb to be, Guillermo. Repeat, my best friend is Guillermo. Repeat. My best friend is Guillermo. Very good. Ok. Vamos a ver con Carlita. Carlita, what is your favorite food? ¿Cómo lo contestamos? My favorite food is pizza. Okay. My favorite food is pizza. Repeat. My favorite food is pizza. My favorite. My favorite food is pizza. Tu comida favorita es la pizza. Good. Vamos con Henry. Henry, when is going to be the premiere of Mario Bros? Esa es, ¿cuál es la premiere de la película de Mario Bros, no? Correcto. ¿Cuándo va a ser? Sorry. Hello, Henry. Ok, chicos, ¿cómo vamos a trabajar estas? When is going to be the premiere of Mario Bros? Esta ya es una pregunta que tiene un tiempo gramatical. Yo entiendo que puede ser un poquito confuso. Pero, ¿cómo la podemos contestar de una manera fácil? Is going, oh, the premiere of Mario Bros, vamos a hacerla así completa. The premiere of Mario Bros is going to be on, ¿cuándo se estrenó la película? ¿Alguien sabe cuándo se estrenó la película? ¿Alguien sabe? No, teacher. No, yo creo que se estrena, creo que se estrena en abril, creo que es el 5 de abril. Ok. When is going to be the premiere of Mario Bros? The premiere of Mario Bros is going to be on April 5. Ok. La película de Mario Bros se va a estrenar el 5 de abril. O sea, estamos diciendo cuándo. Ahora. Let me see. Ana Lucía. Where is my, what is your car? I'm sorry. My car is in the garage. Very good. My car is in the garage. Está en el garage. Is. Muy bien. Vamos con Francisco. How are you, Francisco? En español, ¿qué significa? ¿Cómo estás? Very good. I am. Very good. I am very good. ¿Por qué estamos usando I am? Recuerden que acá vamos a usar I am porque es el verb to be. ¿Ok? Recordemos eso. Cuando nos preguntan I am, how are you? I am good. I am bad. Ok, Connie. Vamos a hacer la siguiente, Connie. Why are you so tired? I am so tired because I have a lot of work, podríamos decir. Ok, why are you so tired? ¿Por qué estamos usando I am? Porque nos están preguntando a nosotros. Recordamos eso, ¿verdad? I am so tired because, este es el por qué, pero no volvamos a decir why, ¿verdad? Decimos because I have a lot of work. Ok, chicos. Quiero saber si me entienden este tema, si lo están entendiendo o si lo entienden bien. Ok. Necesito que ahorita es el momento de que me pregunten. Poco, Ticha. Poco. ¿Quién me dijo poco? Connie. Connie. Ok, ¿qué es lo que no entiendes, Connie? Las conjugaciones. Ok, las conjugaciones es normal que todavía no las captemos porque si ven están en diferentes tiempos gramaticales. Yo les he puesto en futuro, en pasado, en presente, entonces es normal. Lo que yo quería que entendieran es cómo hacer la pregunta. Ok, eso es lo que ahorita nos está pidiendo el programa. Ya la otra semana que veamos tiempos gramaticales, ahí sí, chicos, nos vamos a ir con todo el tiempo gramatical y a responder así. Quiero saber, así que tranquila, Connie, es normal que no captemos la conjugación, pero quiero saber si sí captamos cómo hacer las preguntas, cómo se crean las preguntas. ¿Qué es lo que tenemos de dudas en las preguntas? He estado escuchando la clase, no he estado así completa en todo, pero sí eso, lo de las conjugaciones, el word y todo eso, me perdí un poquitito. Ok, ok, vaya. En este caso, lo que se hace esto es memorizárselo, porque es el significado. Ok, acá no es como que tengamos que jugar con nada, sino que solo nos tenemos que aprender la fórmula. Yo siempre les aconsejo eso, aprendámonos la fórmula de cómo se hace. Si nos ponemos la fórmula, solo la tenemos que aplicar y sustituir. Ok, por ejemplo, acá dice WH word, la palabra con WH, que son who, what, when, where, how, why. Luego el verbo to be, que es algo que ya vimos, ¿verdad? El is y el are. Luego el subject, que es la persona, o simplemente el complemento. ¿Sí? Es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar. No sé si me captas ahorita un poquito mejor, Connie. Algo. Algo, ok. Miren, lo que voy a hacer, si les parece, les voy a mandar una práctica y otro video explicativo para que lo puedan ver. Esto, como les digo, puede ser un poquito confuso porque ven un puño, ¿verdad? You see a lot of, you might see a lot of things. Pueden sentirse abrumados porque están viendo muchas cosas. However, it's so easy. Cuando ustedes entienden la fórmula, you don't have to worry about anything else. Porque si ven, todo lleva el mismo orden y el mismo sentido. Lo único que cambia es que comienza con what, con where, con who. El verbo to be se va a adaptar a la persona de la que estamos hablando y la pregunta. O sea, pero en realidad todo lleva el mismo orden, si se dan cuenta. La WH, el verbo to be, la persona y el complemento. Ok, todo lleva el mismo orden. Entonces, les voy a tratar de mandar una práctica para que trabajemos en eso, ¿sí? Estos, si no me equivoco, la plataforma no se los pide. Pero yo siempre se los trato de dar para que ustedes lleven toda la información completa. Ok. So, don't worry, Connie. We are going to worry on it, ok? Gracias. I'm going to send you some practice. And if you need any help, or you don't understand very well, you can reach me and I can help you again, ok? Don't worry. I can give you all the explanation again to you. Gracias. Ok. Any other questions, guys? ¿Tienen alguna otra pregunta? Jorge, dime. Jorge, dime. Todo ok. Todo ok, ok. Jorge, estamos bien. Yes. Chicos, los demás necesito saber si sí entienden el tema o tienen preguntitas. Sí, teacher. Por favor, solare en el micrófono. Teacher, yes. Oswaldo ya me hizo que yes. Very good. Los demás, chicos, quiero saber si tienen preguntas. Ahorita es cuando es momento de equivocarse. Don't worry about it, ok? Ok, Carlita ya me dijo que sí. Ana Lucía me está sintiendo con la mano que sí. Doris tiene un poquito de preguntas. Doris, ¿en qué tenemos preguntas? Más que todo en las conjugaciones, teacher. Bueno, ¿a qué te referís cuando me decís conjugaciones? ¿A las palabritas estas? Ajá, verbos son verdad. No, esas se les llaman auxiliares. Vamos a manejar así. Ok. Bueno. Esos auxiliares, como te digo, son de memorizártelos. Son de memorizártelos porque esto no tiene una explicación más que su significado. Es como que traduzcamos una palabra, ok? Gracias. So, my advice to you, tómale capturita esto. Y yo por eso acá a la par, ahorita les estoy poniendo. Estos primeros días que estemos en los módulos, yo les voy a estar poniendo las traducciones. Para que ustedes se familiarizan. Pero después yo quiero que empecemos a pensarlo en inglés. Entonces, my advice for you is try to memorize them, ok? Trata de memorizarte lo que significa. Sí, igualmente, les voy a mandar una práctica y otro video. Y les voy a mandar una fotito, literalmente, inglés-español. Para que tal vez así les sea más fácil de entender, ok? Yes? Sí. Ok, guys. Any other question? Alguna otra pregunta? No? Veamos acá. Yes, Henry tiene preguntas. Oh, está todo claro, Henry. Todo bien, dice Jorge, ok? Todo claro, perfecto. Ok, guys. As you know, every day I love doing some practice with you. Me encanta siempre hacer prácticas con ustedes. However, today I know that it's already Thursday. We are kind of, Wednesdays are, we are the half of the week. Ya estamos a la mitad de la semana. So we might be kind of tired and lazy. Ya estamos cansaditos, verdad? Y todo. So we are not going to do exercise today. We are going to do the practice like this. Ok, we are going to do it. Right now I need all of you to open your camera. Le voy a pedir que abramos la cámara para la actividad. Las personas que ya me dijeron que no pueden, don't worry. Pero los demás sí voy a necesitar que me ayuden con la cámara. So open your camera and we are going to work on it. What are we going to do? First of all, when we open the camera, vamos a buscar un objeto que tengamos cerca. Lo que sea que tengamos cerca y si no nos podemos mover, vamos a pensar en algo que tengamos lejos. Que esté lejos de nosotros. ¿Sí? And what are we going to do? We are going to give an example and show the object. Vamos a dar un ejemplo y enseñar el objeto si lo tenemos cerca. Lógicamente tiene que ser en base a lo que ya aprendimos, ¿verdad? Example. This is my phone. ¿Por qué? Porque es un teléfono y lo tengo aquí conmigo. Si ustedes están de su teléfono, this is my phone, teacher. ¿Por qué? Because I'm connected. Porque estoy conectado de mi teléfono, está conmigo. ¿Sí? So, let's try to remember. Vamos a tratar de trabajar la memoria. And let's work on it. Vamos a ver. Vamos a ir rápidamente porque ya solo tenemos 10 minutitos. Ok, vamos con Susana. ¿Estás muteada, Susana? ¿Estás on mute? No te oímos, Susana. Ya vi que el es un ring, pero... Ok. This is my ring. Very good. This is my ring. It's so beautiful. Está muy bonito. Let's go with Jorge. Jorge Alberto. Sorry. This is my bottle of water. Very good. Su botella de agua. Connie. Let's go, Connie. Estás muteada, Connie. Estás on mute. This is my radio. Good. You have a radio on your job. Very good. You're working on a hospital, I guess. Yes. Good. Nice. Carlita, let's go. This is my book. This is my book. Ok. Very good. Vamos con Ana Lucía. These are my sunglasses. Ahí vamos a usar el singular porque es un par de lentes. Porque los lentes son uno. So, how would it be? This is my sunglasses. Oh, no. Sorry. Sorry. I made a mistake. Yo me equivoqué. Perdón, Ana Lucía. You were right. These are my sunglasses. Sorry. It was my mistake. I was thinking. Sorry. Ya es miércoles. Ya se exprimida de la cabeza. Very good. Ok. Vamos con Oswaldo Arevalo. You're on mute. Estás on mute, Oswaldo. This is my tablet. This is my tablet. Very good. Vamos con Nelen. This is my engrapadora. Ok. I don't know how to say engrapadora. I guess that is. Let's see. Engrapadora. Engrapadora. Stapler. Stapler. Apparently. Good. Ok. Francisco. This is my phone. This is my phone. Good. Jacqueline. This is my pillow. This is your pillow. Oh, it's so cute. It's so cutie. I love it. Very good. Vamos con Jorge Obdulio. This is my power. Ok. That is your battery. Es una batería portátil. Sí. Ok. This is my battery. Very good. Doris, let's go. Doris. This is my paper. Your paper. Ok. This is your paper. Good. Andrew, let's go. Ok. Let's go, Andrew. It is my wallet, teacher. This is your wallet. That is your wallet. Ok. Good. Vamos con Jenny Carolina. Ok. Jenny, ¿será por ahí? Ok. Vamos con Jennifer. No, Jennifer Gomez. This is my sock. This is your sock. Ok. Good. Jason, let's go. Jason, are you there? Eh, this is my headphones. Those are your headphones. Ok. Good. Emerson Banegas. Hola. Emerson. Are you there? Ok. Henry, are you there? Can you speak? Can you talk? Eh, that computer belongs to the company. That computer belongs to the company. Very good, guys. All of you have made an amazing job today. Han hecho un muy buen trabajo el día de hoy. And right now, I'm going to give you the second practice. Hope so. We all still have five minutes. Ok? Porque empezamos cinco minutos tarde. So, as a homework, or right now, you can leave in the chat una oración con lo que vimos. Con where, what, que sea una pregunta. Me van a dejar en el chat una pregunta. Por ejemplo, what is your favorite food? For him, for example. Uh, le mandé un mensaje directo a Connie. Sorry. What is your favorite food? Me lo pueden dejar en este chat o en el otro chat. That is fine, ok? Me lo pueden dejar en cualquier chat, chicos. Está bien. Si me lo van a mandar en WhatsApp o me lo quieren poner aquí de un solo. What is your last name? Ok? Ok, chicos. En todo lo que me mandan eso, aprovechando que ya vamos, ya terminamos el contenido de hoy. Ah, ya solo tenemos cuatro minutitos. I wanted to ask you something in Spanish. Quería preguntarles algo en español. Y es que we already have the third day of the classes. Ya tenemos tres días de clases. Y quiero saber cómo se han sentido. Quiero saber si han entendido, si sienten que están aprendiendo, si sienten que vamos muy rápido, si sienten que vamos muy despacio, si necesitan más contenido. Quiero que me sean honestos para que podamos trabajar en eso. I want someone to tell me. Quiero alguien que me diga cómo se siente. Si tienen críticas, get back, don't worry. I'm super open. You can tell me. Teacher, mira, yo no le entiendo nada. Tell me. It's fine. Ok? Quiero que alguien me diga cómo se ha sentido, ¿verdad? En español, very quickly. Me gusta la forma en que da la clase, Ticha. Es dinámica. Y sí, me gustaría un poquito más de contenido. De contenido. Ok, chivísimo, Connie. Ok, voy a tratarles de estar mandando más contenido, más ejercicio para que ustedes lo hagan en el tiempo libre, ¿sí? Gracias. ¿Qué es tu modelo de teléfono? Ok, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿De cómo se ha sentido? Hola. Oswaldo, dime. Bueno, me gusta cómo me da la clase, que interactúa con nosotros y me gusta que es bien alegre. Ok, thank you, thank you so much. Jorge, creo que quería hablar también, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo, cómo se puede captar, usted es expresiva, ¿verdad? Y nos gusta mucho cómo usted nos hace los ejercicios, son bastante dinámicos, yo creo que es lo correcto y que nos lleva a la par, como dijo hace un rato, que va inglés-español, ¿verdad? Ahora, ahora le enseñé la clase grabada a un compañero y pues, él quiere estar en el grupo porque en el que él está no entiende. Ok, you are the best teacher. Ok, thank you, that's so nice, thank you so much, I'm going to cry. Thank you, muchas gracias. Sí, chicos, de hecho, yo trato de la manera de que yo sé que la hora es pesada, yo les digo porque yo soy estudiante, o sea, yo todavía estoy en la U, entonces yo sé que es pesadísimo, ¿me entienden? Y tener una clase en la que solo se van a sentar a escuchar una teacher toda una hora, yo sé que es aburrido, I know. So, that's the reason why I try to make you speak, yo trato de hacerlos hablar, porque a mí me interesa que ustedes hablen, todo lo que quieran, o sea, a mí no importa, ustedes hablen. Quería, alguien más me levantó la mano, creo que era Carlita, ¿verdad? Sí, me gusta su clase porque es dinámica y sobre todo nos tiene paciencia porque no sabemos nada y poco a poco vamos aprendiendo. Ay, no te preocupes, chicos. Miren, para mí es súper nice estar con ustedes, ustedes son un grupo muy bueno, y yo lo que sí les voy a pedir, porque les voy a pedir algo, es que try to participate more, tratemos de participar más, de verdad. Yo sé que a veces nos da penita o algo, pero don't be afraid of making mistakes, guys, de verdad, o sea, se los digo, ustedes sí son un grupo muy bueno, yo les he visto la mejor a todos y me gusta que todos quieran aprender rápido. So, we are going to work on that. Yo estaba hablando con mi otro grupo y se los voy a decir rapidito porque hoy sí ya es la hora exacta. Si ustedes necesitan hablar más, sienten que necesitan practicar la pura habla, porque eso es lo que pueden hacer conmigo, más que todo ejercicio yo les puedo mandar y eso los hacen ustedes, pero yo me voy a poner de acuerdo con otros compañeros de otro grupo si necesitan apoyo extra, si necesitan un día a la semana, tal vez un par de minutitos reunirse conmigo afuera de este programa para que platiquemos, ¿ok? Para si ustedes quieren tratar de mejorar la conversación o necesitan apoyo extra, feel free to ask me, and I'm going to be there, ¿ok? Si necesitan ayuda, escríbanme y podemos programarnos para que nos sigamos ayudando todos, ¿ok? So, don't be afraid, ustedes escríbanme. Thank you for the ones that also send the homework for today, and I'm going to send material later, around 11 p.m., I guess, but I'm going to try to send you more material, ¿ok, guys? So, thank you so much, it's already time, anyone else that wants to say something o que tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Good, okay, guys, so, please let me know if you need anything, thank you so much again for your time, it has been a pleasure to be with you again, and have a wonderful night, see you tomorrow, okay, bye-bye, take care, guys. Bye-bye, see you tomorrow, bye, thank you.